Para el Barcelona y para el resto de clubes españoles, poder contar con parte de su público en las gradas fue una de las mejores noticias posible. Recientemente, el presidente de España anunció una subida del aforo en estadios al aire libre, permitiendo la entrada de un 60% del público. Hasta ahí, júbilo en el club azulgrana. Sin embargo, es decisión de cada comunidad autónoma definir si alcanza ese porcentaje o no. Y ahí viene el mazazo, porque en el caso de Cataluña, según revela el diario ASS, no se moverá más allá del 35%, lo que significa que para el próximo partido del Barcelona en el Camp Nou, que será contra el Bayern de Múnich en el debut en Champions, no podría albergar a 60.000 espectadores y tendría que conformarse con la mitad. Una decisión que siempre, según el citado medio, tiene muy molesto al club azulgrana, porque se siente perjudicado en lo deportivo, pues la presión de un estadio no es la misma con 60 que con 30.000 personas. Y también, en lo económico, pues recaudar la mitad de lo que podría llegar a recaudarse, no es la mejor noticia para las diezmadas arcas azulgranas. ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes!